El pensamiento libre, nuevamente en un conversatorio con un hombre de Santa Marta, radicado en la ciudad de Medellín hace 47 años, que se ha dedicado a la educación, es administradora en educación, doctor en educación y actualmente cursa también otro doctorado en ciencias económicas y empresariales. Es próspero José Posada. Le damos la bienvenida al pensamiento libre para que hablemos de varios temas de trascendencia nacional, pero también de suma importancia en la región de Antioquia. De manera que, en primer lugar, le doy un cordial saludo en nombre del pensamiento libre. Gracias, doctor Antonio Montoya. Es un placer estar aquí en este importante programa. Voy a recordar una anécdota que tengo con el doctor Próspero José, y es que quien tuvo la gran idea, que parece buena idea, de estar nosotros en el escenario de la televisión, fue él, cuando a mediados del año pasado, en julio, me invita a almorzar y me dice que por qué no pasamos del escenario del pensamiento libre en el entorno digital, lo pasáramos al formato de la televisión. Se lo agradecí en esa época, no creía que lo pudiéramos lograr, y gracias a la empuje que nos dio, a la seguridad que nos transmitió, estamos aquí de manera que, reitero públicamente, en vida, próspero, ese agradecimiento. Muchas gracias, doctor. Antonio, yo realmente también me siento muy orgulloso del programa, porque lo veo cada ocho días, y de verdad que estamos aprendiendo permanentemente. Las temáticas que se han abordado son interesantes, y obviamente la conducción del programa es magistral. Muchas gracias. Le hago la primera pregunta. Yo creo que a todo colombiano le preocupa la educación. Hoy vemos cómo estamos enfrascados en un paro ya de los docentes, otras veces es de los estudiantes, pero no por temas de formación académica, sino por temas eminentemente económicos. ¿Qué pasa en la educación en Colombia, doctor Próspero? Bueno, yo señalaría que Simón Bolívar, que fue un visionario, decía que un pueblo sin educación era un pueblo sin futuro. Ejemplo, ¿de qué depende la suerte de un país? Ejemplos tenemos muchos. Países que son ricos en recursos, pero pobres en dirigencia. Países que son pobres en recursos materiales, pero son ricos en su talento. Ejemplo, el Japón es un país que no tiene muchos recursos naturales, pero tiene mucho talento, gracias al modelo educativo que ellos han tenido, y desde luego han podido salir adelante y ser un ejemplo en el mundo. Frente a la pregunta que me haces, doctor Antonio, yo considero que el enfoque que le dan a la educación en nuestro país es un enfoque de permanente improvisación. Usted lo señalaba, hay paros por todo, y desde luego los profesores no se pueden quedar atrás para manifestar su inconformidad, porque hay que decirlo, los profesores, comparado con otras profesiones, son los que menos están ganando en este país. Y hay críticas sobre las cuales se señalan que los profesores pelean por 50 mil pesos o 100 mil pesos. Yo creo que eso tiene otro trasfondo. Pero los medios de comunicación, que seguramente están al servicio de los gobiernos de turno, lo que hacen es ocultar, ocultar o más bien tergiversar la información dejando a los profesores como unos tirapiedras, como unas personas que a toda hora están parando sus actividades porque el gobierno le incumple con los salarios, con sus prestaciones. Yo diría, doctor Próspero, que el tema hoy no es de pago de salarios porque se cumple, no es del tema del pago de prestaciones, sino un tema de incumplimiento de acuerdos anteriores. Que creo que ahí está enfocado el problema. Sí, pero hay una sumatoria, ¿no? No solamente es lo que ellos en este momento reclaman de incumplimiento, de ya algo que se pactó con la anterior ministra de Educación y con el presidente. Esperaron un tiempo y el gobierno, y hay que hablar del gobierno, porque es el gobierno el que en este momento llega a un acuerdo que no lo cumple. Pero también en el fondo siempre estará el tema económico ahí latente. Justifica un paro el que más de 8 millones de estudiantes queden sin educación, las familias se afecten porque tienen que llevárselos casi que para el trabajo porque no tienen con quién dejarlos. O se podrá negociar vía concertación real y efectiva con el gobierno. Y evitamos los paros. Yo creo que hoy hay que concertar. ¿Cierto? Pero cuando hay formas y medios para concertar, pero cuando hay un incumplimiento al acuerdo a la palabra, los profesores tienen que salir a paro a pesar de que esa cifra que usted está señalando de 8 millones de estudiantes se perjudican. Pero hoy en día, qué interesante su cuestionamiento dado que no solamente son los estudiantes los que se están perjudicando, sino que también están los padres de familia. Pero ellos se volvieron ya solidarios con los profesores porque los profesores, los maestros, están reclamando algo que es justo. Voy a interrumpirlo porque nos vamos a un corte comercial. Perfecto. Sin quitarle importancia a lo que veníamos hablando del paro de FECODE y cómo se paraliza el país, ¿cierto? Que la economía se afecta. Yo sí insistiría que lo que hay que tener es una vocación real de concertar y cumplir la palabra. La palabra es la fuente de inspiración para que la gente se una a un pensamiento lógico y todo proceda de una manera adecuada. No hay que firmar documentos permanentemente para que la palabra tenga validez. Pero vámonos para el tema de la educación superior. Usted que ha sido rector, fue rector 21 años de la María Cano, que conoce a fondo la temática de la educación superior, ¿no le parece que se ha estigmatizado el tema cuando se habla de universidades de garaje o realmente existen entidades educativas que no cumplen los requisitos mínimos para formar en talento a la gente? Bueno, doctor Antonio, yo creo que habría que empezar por la norma que regula la educación superior en Colombia. En el año de 1992 se expide la ley 30 y esta reforma el decreto 080 del 80. en esa ley que no ha sido derogado se hablan de cuatro tipos de instituciones de educación superior. Los técnicos profesionales, las instituciones tecnológicas, las instituciones universitarias y las universidades. Cuando se habla en Colombia peyorativamente de universidades de garaje, yo pienso que hay un sentimiento de mala leche frente a algunas instituciones porque según la ley 30 no tienen por qué existir universidades de garaje ya que los requisitos que tiene que cumplir una institución para ser universidad son muy estrictas. Entonces, lo de garaje hace parte de este juego de la competencia que se da entre las instituciones de educación superior desafortunadamente. Uno podría señalar que puede que existan instituciones de educación superior y aquí pues yo hablaría de las técnicas profesionales, de las tecnológicas donde la exigencia para funcionar no es tan, no es tanta como si lo son para las instituciones universitarias y para las universidades. Entonces, pues lo de ese concepto peyorativo yo la verdad yo no creo que exista dado que en este momento hay más control. Lo dice por el control, ¿cierto? Lo digo por el control y porque hay unas normas que para dar un registro calificado van los pares académicos y verifican las condiciones en las cuales la institución oferta sus programas. Desde ese punto de vista los pares académicos y el ministerio a través de la subdirección de calidad pues no admitiría o no entregaría un registro calificado para una institución que no cumple con esas condiciones mínimas. El ministerio se abstiene a aclarar eso y deja que prolifere el pensamiento de la Universidad de Garaje en contra de los intereses de aquellos que forman en valores y en educación a muchos estudiantes de Colombia. Eso no le hace bien al país. No le hace bien pero usted sabe que las comunicaciones y los medios de comunicación también están aliados y vuelvo a hablar de la competencia porque seguramente aquellas instituciones de educación superior que se sienten lesionados en sus intereses económicos empiezan a difundir el concepto frente a X o Y institución que son instituciones de garaje un poco para que la demanda no sea tanta. Aquí tendríamos que hablar que hay instituciones que sin tener una acreditación institucional tienen más estudiantes que aquellas que sí la tienen. La pregunta sería ¿por qué? Habrá que llamar a los expertos, ¿no? Le voy a hacer una pregunta que me preocupa a mí. El tema de la deserción en educación superior sigue siendo alta. ¿Será que los docentes que tenemos no enamoran no entusiasman o habrá aspectos económicos que inciden en que no se pueda terminar esos ciclos académicos? Yo señalaría que hay una sumatoria de todo pero permítame dar esta cifra la deserción en Colombia está más o menos en un 48% y esta deserción se da más en el sector oficial en las instituciones de educación superior estatal que en las privadas y veamos que la matrícula en las instituciones de educación superior estatal son mucho más baratas son matrículas que están dadas para los extractos 1, 2 y 3 frente a la matrícula que se da en las universidades privadas o las instituciones de educación superior donde el grado de exerción es menor si es sustancialmente menor menor es menor hay estadísticas que muestran que la mayor deserción está en el sector oficial que trabaja con los extractos 1, 2 y 3 hay una razón estas personas de los extractos 1, 2, 3 tienen que trabajar y la oferta académica de las instituciones de educación estatal son en el día entonces a qué hora trabaja la persona y a qué hora puede estudiar oferta que si tienen las instituciones privadas donde la gran mayoría tienen unos horarios nocturnos es decir le permiten a los estudiantes estudiar trabajar en el día y estudiar en la noche todos todos yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado o nos tocó esa situación trabajar en el día y estudiar en la noche aún se puede estudiar sábado o domingo y aún se puede estudiar los sábados y domingos esa es una respuesta buena que usted me da bueno hay otra hay otra razón son los paros permanentes que hay en el sector estatal que hace que de pronto los estudiantes pierdan el interés y entonces así sea que ellos tengan que hacer un esfuerzo de pagar una matrícula que se yo de dos millones de pesos prefieren hacerlo porque ellos saben que en las instituciones de educación privada se cumplen los planes de estudios y no se pierde tanto tiempo vamos a un corte comercial Doctor Próspero yo lo oigo hablar a usted que los medios de comunicación informan de una manera parcializada pero yo quiero que usted me cuente una cosa usted tiene programa de radio usted tiene programa de televisión Eduvisión tiene Zoom Televisión y entonces ¿cuándo va a informar pues usted también la verdad sobre el tema de la educación? Bueno es muy importante Doctor Antonio hacer unas precisiones yo no estoy hablando de todos los medios ni tampoco mencioné los comunicadores hablaba de algunos medios de comunicación que desde luego más que el propósito el compromiso de informar lo que hacen es que desinforman usted me menciona los medios de comunicación que yo tengo la mayoría de ellos son alternativos ¿sí? que desde luego no tienen el interés que los anima es informar y por sobre todo educar entonces hay una emisora que tenemos que es de interés público con la emisora de interés público no podemos hacer ningún tipo de negocios por norma pero está al servicio de una comunidad como es el caso de los 23 municipios que conforman el Oriente Antioqueño y tenemos la eduvisión que es un medio que a través de internet educa informa y desde luego también entretiene que ese es otro elemento Rector 21 años de la Mariacano como dijimos ahora ¿qué mensaje le da a usted a los estudiantes colombianos? Bueno yo tendría que señalarle que antes de ser rector de la Mariacano fui rector de una institución muy importante en Medellín oficial el Instituto Tecnológico Pascual Bravo yo fui rector allá 7 años Hombre entre otras cosas ya que lo mencionó y lo sabía allá se formaba mucho a los antioqueños ¿se ha perdido esa formación o no? ¿o no trasciende ya? porque antes era de suma importancia era de suma importancia porque le daban a la formación tecnológica en Colombia le daban esa trascendencia porque era la formación que efectivamente preparaba la mano de obra calificada que necesitaba este país y que necesita este país ¿cierto? una vez que yo salgo de Pascual Bravo yo dejo las bases para que se transforme en lo que hoy es una institución universitaria entonces en este momento esa institución que desde luego es cara a mis sentimientos ¿sí? porque ahí es donde yo inicio mi labor administrativa como rector y hoy está formando tecnólogos y está formando ingenieros y está formando otro tipo de profesionales y es un ejemplo para el resto del país yo creería que Antioquia es un ejemplo con instituciones como las que hoy son del Estado o pertenecen a la parte oficial un politécnico Jaime Sasa Cadavid una universidad de Antioquia un tecnológico de Antioquia un colegio mayor un ITM y el mismo Pascual Bravo yo creo que sí han contribuido al no solamente a la formación de los antioqueños sino a la formación de los colombianos porque estas instituciones tienen mucha prestancia en Colombia y son referentes el mensaje no se le olvide cuál es el mensaje para los estudiantes colombianos usted como rector yo creería que sin educación definitivamente no hay futuro y que los jóvenes los jóvenes talentos deben formarse deben cualificarse para darle una mejor respuesta al crecimiento y al desarrollo de este país que vive un momento bastante interesante en la educación siempre hablamos de pertinencia ¿cierto? la pertinencia en las regiones si estamos cumpliendo con educar de acuerdo a la pertinencia de las regiones o seguimos formando lo tradicional abogados médicos ingenieros desafortunadamente sí es decir estamos formando lo tradicional el país y no solamente es aquí en Antioquia en todo el país yo creo que tenemos que mirar qué hay detrás de estas montañas qué nos muestra la globalización hay carreras hoy mucho más lucrativas y que seguramente le van a aportar más a las regiones más al país con esto no quiero decir que entonces no sigamos formando los abogados los médicos los administradores los odontólogos no los necesitamos pero hay otras alternativas pero sí podríamos pensar que en las regiones por ejemplo voy a especular un poquito en el tema el floreste antioqueño es una región cafetera por excelencia que hoy se está convirtiendo en ganadera y el ganado no genera sino sostenimiento y riqueza para unos pocos pero la agricultura en general da empleo y si juntáramos las acciones que hoy no ocurre en Colombia del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Agricultura estaríamos haciendo más para poder educar gente que se preocupe por el agro piensa igual bueno pienso que nosotros pasamos de ser un país monocultivador a ser un país que hoy tiene otras fuentes de ingresos vivíamos del café vivíamos del banano hoy seguimos seguimos exportando café seguimos exportando banano pero no vivimos solamente de eso entonces hay regiones como la del suroeste donde hay otra vocación ya no solamente vivimos del café hay una fuente de ingresos importante que hay que explotar que tiene que ver con el turismo ¿sí? muy bien otros países viven de eso y son y generan unos ingresos bastante significativos después tocaremos el tema de los ministerios del trabajo de agricultura en fin de la política nacional que sí me preocupa mucho ese tema de país y a usted también claro por supuesto pero sí le agradezco inmensamente doctor próspero que nos hubiera acompañado en el pensamiento libre es poquito el tiempo para disfrutar con usted y reitero nuevamente mi agradecimiento personal al contrario el agradecimiento es mío porque de alguna manera me está dando una oportunidad para yo expresar con base en sus preguntas lo que yo siento no de ahora sino lo que he sentido en mi formación y en mi vocación como educador muchas gracias a usted gracias